Todos los gobiernos, todos los gobiernos, el gobierno del expresidente Balaguer, de Daniel Fernández, de Daniel Medina, el actado de Luis Abinader, ha vivido la crisis de las botellas y de las asesorías. El Estado dominicano, a través de las dependencias de los ministerios, gasta millones en botellas y en asesorías. Las asesorías son prácticamente botellas también. Y es una práctica dañina para el Estado de muchos años, que desafortunadamente no ha podido ser controlada por los presidentes de turno. Y han salido a luz pública varias investigaciones, nóminas, de diversas dependencias del Estado, en donde se muestran los gastos millonarios en asesorías, sueldos lujosos. Pero a mí particularmente el que más me ha llamado la atención de todos estos casos es el de Milagros Germán. Y a todo el mundo, porque Milagros fue una voz sumamente crítica, agorera, desproporcionada, frontal en contra de las gestiones gubernamentales pasadas del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso dedicaba gran parte de su programa, Chévere Night, a hacer parodias, burlas y críticas directas a los funcionarios de aquel entonces. Y hablaba de la gran corrupción gubernamental, del agultamiento de la domina pública. Para Milagros, esta práctica era una práctica desalmada, corrupta y asquerosa. Y ha sido para todo el mundo un choque. En primer punto, porque Milagros cuando llega a ser ministra lo hace mal, es un desastre como ministra de comunicación. En segundo punto, porque después de ser una voz crítica se convirtió en una muda. Y en tercer punto, porque como servidora pública ha sido todo un desastre. Y ahora, con esta información que se le va a relucir, las redes sociales están comiéndose la viva y los medios de comunicación. Y no es para menos, porque Milagros está ejecutando todo lo que ella criticó en un momento determinado. Todo lo que era pecaminoso, todo lo que era cuestionable, todo lo que era asqueroso, todo lo que era burdo, Milagros ahora lo practica. Y vemos en pantalla, cuánto gasta Milagritos en asesores, en sueldos de lujo. Todo un dineral en el Ministerio de Cultura. Ahí está. Todo un dineral. Mayúsculo. Ahí están otros ministros. Vamos a bajar acá. Entonces, nunca es bueno hablar tanto y como se hizo pluralmente, la saliva lanzarla muy alta porque te puede caer. Y Milagros está siendo víctima de sus propios pronunciamientos. Milagros es la funcionaria más criticada y más cuestionada de los últimos tiempos. Primero por su torpeza y ineficiencia como funcionaria y ahora por la gran doble moral que ha practicado. Con relación a los demás, no me sorprende, no los critico. No critico al Estado en sentido general porque esto es una práctica de siempre. Los peleadistas no pueden cuestionar a los perremeístas en tal sentido porque ellos también lo hicieron. No se puede justificar algo malo partiendo de que otro lo hizo. No. Bajo ninguna circunstancia. Pero es una práctica de siempre en este país. Pero en el caso de Milagros sí me llama la atención. En el caso de ella porque fue una voz demasiado crítica y agorera, chocante, sensacionalista en su momento. Y ahí está. Víctima de sus propios comentarios y de su propia campaña. Todo lo que dijo lo está haciendo. Todo lo que dijo lo está haciendo.